¡Qué vuelta mi gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de Quiminali. Hoy les voy a estar grabando un nuevo capítulo de la serie El Vuelto de Salseta, pero hoy les traigo, como saben por el título del video, un remedio casero que nos sirve para combatir todo tipo de plagas, ya sea araña, mosca blanca, oruga, pulgón, arañita roja, el que sea es un fertilizante orgánico que vamos a estar haciendo con algo que tengo atrás de mí. No sé si sepan a lo que me refiero, pero bueno, si saben a lo que me refiero con lo que vamos a estar haciendo este gran insecticida orgánico, me lo dejes dicho en comentarios. Y nada, espero que les guste este video, que les sirva, sobre todo es un insecticida económico, natural, y que nos va a beneficiar mucho en nuestras plantas. ¿Ok? Entonces nada, les gusta el video y comencemos. Aquí estoy, en la tierra. ¿Qué onda hasta el final? Mi tierra. ¿Ya adivinaron? Miren lo que tenemos aquí. Vamos a estar utilizando para hacer este insecticida casero el aguacate, pero no el aguacate entero, sino vamos a estar usando la semilla del aguacate, que muchos lo conocen como hueso de aguacate. Bueno, la semilla de aguacate, la pepa del aguacate, etc. Acá ya yo tengo unas cuantas semillas que puse a secar, porque como saben, en la finca tengo bastante producción de aguacate, miren cuántas semillas tenemos para hacer bastante insecticida. Aquí en la finca, cuando llegué a la temporada de aguacate, yo tengo bastantes aguacates. Entonces, siempre, ustedes saben los problemas que conlleva, que tengo en Cuba para eliminar las plagas, los hongos, etc., y me puse a investigar. Varios me aconsejaron este método, lo estuve probando, y sinceramente funciona a la perfección. Lo que quiero es eso, hacerlo con ustedes para que vean si funciona, para que vean el proceso antes y después que lo utilizamos a ver si de verdad funciona, porque muchos hacen el video y al final no muestran si funcionó o no, y es una de las cosas que vamos a estar probando en este video. Ahora, la semilla del aguacate, o la pepa del aguacate, o el hueso del aguacate, como lo quieran entender, es una semilla que contiene una sustancia, es llamada taninos. Los taninos son una sustancia amarga que es tóxica y no es beneficiosa para la salud, pero sí nos va a beneficiar a la hora de nosotros agregárselo, fumigando nuestras plantas con este poderoso insecticida, nos va a beneficiar mucho porque es orgánico, es natural, y no va a afectar a la producción, ni a los cultivos, etc., etc. Los taninos, que es la sustancia que contiene el aguacate adentro, que son tóxicas, al ser tan desagradable, es una sustancia amarga, que esta nos va a la hora de nosotros, de darle a la planta va a impedir que cuando se apose una mariposa y sienta el olor, el sabor, no le guste y se aleje de la planta, entonces esto va a beneficiar que no pongan huevos y que las plantas de solamente olerlas se vayan. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este poderoso insecticida casero orgánico? Es muy fácil, caballeros. Miren, los ingredientes que vamos a utilizar son semillas de aguacate ya secas, semillas de aguacate, una masija para agregarla, y, muy importante, este dato que tienen que saberlo. Nosotros vamos a hacer un insecticida con 2 litros de agua, o sea, para 2 litros de agua, ya cuando esté esta infusión hecha, tenemos que agregar 10 litros de agua, de mar o de lluvia, con los 2 litros que ya previamente elaboramos con las semillas de aguacate. Ahora, ¿cuál es la preparación para esto? Simple. Si las semillas son chiquitas, usen 3 o 4. Yo voy a usar 4 o 5 para que me quede bien fuerte, porque tengo muchos tipos de insectos de plantas de hongo que me están matando. Y simple lo que tenemos que hacer, o los rayan con un rayador, o simplemente con un cuchillo lo pican. ¿Ves? Empiezan a picar así. Y mientras más fino lo pique, mejor. ¿Ok? Porque esto ahora tenemos que llevarlo a ebullición. Familia, algo muy importante que aquí tengo que comentarles. Yo lo estoy haciendo con el machete, o con un cuchillo, pero lo pueden hacer con un cuchillo, o simplemente con un buen rayador, o rayan y listo. Pero yo no tengo rayador y entonces lo pico bien finito con el machete y va a ser el mismo procedimiento. ¿Ok? Así que no... no tengan problema en saber eso. Ahora, mientras yo voy haciendo esto, déjenme dicho en comentarios si ustedes lo han hecho y si son nuevos en este canal van suscribiéndose ahora mismo porque no se pueden perder todo el contenido que les subo semanal, diario, y realmente estoy seguro que es un contenido que les va a resultar muy interesante. Si te gusta este mundo de huertas, campos, campesinos, animales, etcétera, etcétera. Vamos a terminar de picar nuestras semillas de aguacate y vamos a ver el próximo paso que tenemos que hacer para hacer nuestro insecticida. Bueno, familia, miren, después de una hora de estar picando aquí con el machete, ya aquí tenemos toda la semilla de aguacate. Lo mejor picadita que pude es con un machete. Con un rayador es mucho más rápido, mucho más fácil. Pero bueno, tú sabes que el cubano todo lo hace difícil y si no se lo hace difícil, no lo hace. Entonces, ahora vamos a hacer el próximo paso. Miren mis manos como están manchadas, miren. Muy importante, no se meta la mano en la boca porque esto es tóxico. Bueno, familia, miren, aquí ahora vamos a poner dos litros de agua a calentar. Entonces, ahí se está calentando para que se apure más. Cuando el agua está hirviendo, agregamos nuestra semilla de aguacate. Ya el agua está hirviendo. Y ahora lo que tenemos que hacer simple, agregamos todas nuestras semillas picoteadas. Ahora lo dejamos hervir por aproximadamente 3-4 minutos y lo bajamos. Caladita. ya ustedes verán que este es el mejor excerticida que ustedes pueden hacer. Bueno, familia, miren, así, como ven ahí, es como tenía que hervir nuestra mezcla de aguacate con agua. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? esto lo bajamos del fuego y lo dejamos reposar por una noche entera, o sea, de ahora hasta mañana por la mañana. Ya después de eso es que podemos usarlo, ¿ok? Lo tapamos con un paño y procedimos a usarlo mañana en la mañana. Miren familia, aquí agregué en este vasija, ese tanquecito de plástico, agregué el líquido de nuestro fertilizante y entonces lo vamos a tapar así, ven, hasta mañana y ya mañana va a estar listo para usarse. Ya pasó 24 horas aproximadamente y yo les diría que había que esperar una noche pero no pasa nada si esperan 24 horas. Lo más recomendable es esperar 24 horas para que me hagan mayor efecto incerticida natural y ya que al estar más tiempo los taninos se van a esparcir más en el agua la semilla bocal te va a soltar más los taninos más la sustancia y esto va a hacer que te quede mucho más fuerte. Miren, aquí tengo el incerticida como ven el color es naranja aquí tengo una mochila de fumigación que tiene aproximadamente mi edad y es la única que tenemos aquí y gracias a Dios que tenemos esta. Entonces ahora el próximo paso que tenemos que hacer ¿cuál es? Aquí tenemos dos litros de el incerticida natural con la semilla de aguacate entonces miren aquí tengo la mochila ahora ¿qué tenemos que hacer? En nuestra mochila ya limpia muy importante cada vez que vayan a utilizar una mochila de fumigación manténgala bien limpia porque si tiene una sustancia la añija para las plantas puede ser que la seque o nos joda todo el cultivo ahora mi mochila tiene un colador un filtro que se lo vamos a poner y detrás de este colador también por si acaso entiendo para tener más seguridad a la hora de colarlo vamos a colar esto vamos a colarlo todo como saben aquí tenemos dos litros de 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 del incerticida con la semilla de aguacate tenemos dos litros de este incerticida esto lo agregamos al compost y ahora ¿qué tenemos que hacer? a dos litros de incerticida le agregamos diez litros de agua ok yo le voy a agregar ocho litros de agua para que me quede mucho más fuerte porque como les dije lo que querés probar a ver si da resultado ¿ves? muchos me ven muchos utilizan también a esta misma mezcla le agregan jabón de potasio o jabón de lavar como se conoce en Cuba entonces si quieren agregar se lo agregan pero yo voy a estar haciendo la prueba solamente con la semilla del aguacate para ver si no resulta ok para ver si es tan efectivo es el incerticida como dicen vamos a quitarle esto que llegue a los diez litros aproximadamente y listo ok ahora hacemos así tocamos la tapa que la dejamos por allá y vamos a fumir así es la tapa como ven la tapa de nuestro esto está de muy buen estado que digamos entonces ay Dios como pesa bueno vamos a empezar a fumigar primero déjenme limpiar bien la mochila porque está como trabado bueno familia después de todos los inconvenientes miren ya funciona la idea es la pregunta es ¿cómo utilizarlo? vengan para acá miren aquí tengo yuca sembrada lo ideal es echarle a la yuca por arriba de las hojas y por debajo de las hojas hacemos así para que se mezcle bien y hacemos así ven así por arriba de las hojas y por debajo de las hojas toda la planta esto no afecta a la planta como les dije esto lo que va a hacer es que lo que son las mariposas las moscas y los insectos no se nos peguen a la planta y no las pechen absolutamente sale déjenme pero quiero mostrarles algo a los que se está fumigando miren aquí yo tengo el maíz sembrado que por cierto miren miren la sorpresa que tenemos aquí ya miren miren ya el maíz está echando mazorcas pero como os pueden observar el maíz tiene muchos insectos muchas plagas muchos bichos miren ahí mismo miren ahí hay una mariposa que quiere poner huevos miren aquí todo lo que tengo ahí tengo mosca blanca tengo pulgón tengo cochinilla y no ven miren cuántos insectos tiene el maíz algunos yo sé que no son dañinos pero otros si lo son ves como mismo tengo caracoles y quiero evitar quiero probar a ver qué tan efectivo es el fertilizante a ver si es verdad o es mentira de todas las personas que siempre están promocionando este tipo de insecticidas naturales ok no ven como tiene bichos miren ahí tiene otro miren por allá tiene más bueno al maíz igual por encima y por abajo así vamos a ver qué tan efectivo es este ahora otra pregunta que sé que van a tener a qué plantas se le puede agregar nuestros fertilizantes nuestro insecticida natural si yo digo fertilizante simple caballero se lo pueden agregar a todo tipo de plantas ya sea maíz vegetales hortalizas todas las que tengan a los tomates como por ejemplo miren los aquí miren qué tomatera más hermosa tengo yo aquí ven a los tomates a es recomendable agregárselo a los cultivos que están ven a los almacigos a los retoños a las plantas que están comenzando a nacer que son brotes nuevos y que atraen tantos insectos bueno es recomendable también agregárselo a ellas y bueno caballero aquí tenemos nuestro insecticida natural bueno familia miren aquí tenemos a los tomates luego de haberlos fumigado y como pueden apreciar no se nota absolutamente ni un insecto no las hojas no están marchitas ni quemadas ni nada por el estilo y los tomates incluso miren qué belleza de tomate increíble ¿verdad? bueno parece que así funciona yo voy a ir sequeando día a día a ver si hay la aparición de alguna plaga de alguna oruga de algo parecido y si esto sucediera se los estaré comentando en un próximo video pero lo que todo lo que da a indicar es que si funciona nuestro insecticida casero de la semilla de aguacate bueno familia como saben aquí les mostramos un insecticida casero natural que todos los tenemos al alcance de la mano porque díganme en qué país no hay aguacate vaya si hay un país que no hay aguacate me lo dejas dicho en comentarios porque sinceramente yo creo que en todos los países del musto existe el aguacate la palta como hay muchos otros nombres que las personas lo entienden entonces prueben el insecticida y me dejan dicho en comentarios si les funciona o no para yo para mí que vivo en Cuba y para muchos cubanos que me ven y muchos extranjeros que no tienen una buena posición económica pueden usarlo que sinceramente el efecto como vieron es extraordinario y les va a funcionar 100% a la perfección así que nada familia si les gustó este video y si quieren ver más tipos más videos de este tipo ya sean insecticidas caseros abonos caseros abonos orgánicos me lo pueden dejar dicho en comentarios y yo se los puedo estar haciendo más adelante en un próximo video o ahí te haciéndole más videos de otros tipos si quieres algún video en específico algún insecticida en específico algún abono en específico que ya tú has probado si tienes alguno me lo dejo en un comentario para yo probarlo y grabárselo a ustedes entonces nada como siempre les digo espero que les haya gustado si son nuevos en este canal no olviden de darme un like que es la manera que veo de que a ustedes les gusta lo que hago dejadme un comentario diciendo que les pareció y si son nuevos en el canal suscribirse compartir este video en todas partes ya sea grupos amigos personas para que más personas conozcan lo que hago y nada familia gracias agradecerles desde el fondo de mi corazón todo lo que haces por un día diario entonces como siempre lo digo no olviden que juntos somos más se suscriben a este canal nunca se van a arrepentir que si lo pueden soñar lo pueden lograr miren mi mismo ejemplo de esto nos ha procedido bye bye chau chau